Esta es la historia de cómo un pingüino, un cangrejo y un armadillo tienen en serios problemas a Minecraft. Desde el 2017 los jugadores de Minecraft han tenido la opción de votar por qué criatura quieren que se agregue al juego. Y este año no es la excepción y hace algunos días se conoció cuáles eran los tres mobs que iban a competir entre sí para quedarse con un lugar en el juego. El primero es un cangrejo de color azul que al igual que las arañas va a tener la capacidad de escalar bloques verticalmente. El siguiente mob es un pingüino el cual va a tener la capacidad de ayudar al jugador a que sus botes sean más rápidos. Y finalmente tenemos al armadillo que aparecerá en el desierto y que se esconderá en su caparazón cuando lo asustan. Además este mob soltará unos escudos que se pueden utilizar para craftear armadura para tus lobos. Sin embargo a pesar de que las votaciones se llevarán a cabo desde el 13 hasta el 15 de octubre, más de 200 mil jugadores han firmado para acabar con esta votación. Ya que están diciendo que Mojang se está volviendo muy perezoso porque en vez de entregarles tres mobs que claramente están funcionando y que podrían aportarle mucho al juego, solamente se limitan a entregarles una criatura al año. Finalmente la petición de los jugadores dice que desde que Microsoft compró a Mojang estos sacan menos y menos contenido para el juego a tal punto que ya se empieza a ver la decadencia de Minecraft.